Y en todas las zonas se sucede esta petición de que realizáramos una campaña de concienciación, una campaña con la que no queremos criminalizar, por supuesto, a todos los propietarios de mascotas, porque todos no son iguales, simplemente lo que queremos es concienciar a la ciudadanía de la problemática y, por supuesto, sancionar a los propietarios incívicos que causen problemas al resto de vecinos y vecinas.